CTEQ está en televisión en un barrio aparentemente neutral. En cuanto a política, Tetuán Plaza de Castilla aquí en Madrid, hemos venido a preguntar por la moción de censura contra Mariano Rajoy y hay gente que nos habla de Franco. Sí, sí, sí. ¿Usted está a favor de la moción de censura contra Rajoy? No, no, yo no estoy en contra. ¿Qué le parece Rajoy? No, a mí no me parece nada porque yo no conozco, no sé nada de nada. A mí me da un poco igual, son dos iguales. Una moción de censura, pero no han conseguido un consenso entre los demás. De manera que aquí cada uno va a lo suyo y Rajoy sale ganando. Yo que media población estén a favor de lo que se está haciendo, pues me sorprende. Un poco de miedo, ¿no? Un poco, cuando menos. Hola, ¿haríais una moción de censura contra Rajoy? Pues yo totalmente no estoy muy dado a la política, así que lo siento. Ya, pero ¿qué te parece Rajoy? Así para trabajo, para educación y eso. Hombre, en cuanto a yo, no tendría ninguna pega, lo siento mucho. ¿Está a favor o en contra de Rajoy? A mí me da igual. Como nadie me da de comer, tengo que trabajar para todo, me da lo mismo. ¿Cree que el PSOE debería apoyar a Unidos Podemos en esta moción? Bueno, sí, creo que sí. Creo que sí. ¿A usted qué le supone Rajoy en su vida? En su vida, bueno, pues entre muchas cosas, precariedad. Mucha precariedad. ¿El Pepe roba o no? Claro, igual que todos. Igual que todos, ¿no? ¿Podemos también robar? Pues probablemente. ¿Qué le digo que me da lo mismo uno que otro? ¿Qué más me da? Con Franco se vivía mejor. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto yo, cuando Franco, tenía trabajo. Y ahora no lo tengo. Bueno, yo estoy jubilada. ¿Quién era Franco? Pues un militar. ¿Y el partido del PP en sí es un partido corrupto o no? Lo es. Y mucho. Es una banda criminal. ¿Directamente? Directamente. ¿Qué debería hacer la oposición? Bueno, supongo que plantarle cara y no haberle votado la investidura. Eso desde luego. Aunque es un problema de los votantes, más que de... Siete millones de personas han votado por Rajoy y el PP, ¿eh? Eso es lo extraño. Y lo triste, al mismo tiempo. Y con Franco, ¿no? Mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Para mi gusto, sí. Y había libertad y eso, ¿no? Si viviera Franco ahora no estaríamos como estamos. Es verdad, ¿eh? Pero, ¿usted está a favor de Rajoy o en contra? Yo a favor, a muerte, ¿eh? Con Rajoy, ¿no? Sí, sí. Yo no es Rajoy. Para mí es el PP, todo me es... ¿me entiende? Sí. Bastante de... ¿Partido corrupto? Totalmente. Es una máquina de corrupción, nada más. Y eso es Rajoy, ¿quién está? A ver, es que no podemos decir ni Podemos, ni Ciudadanos, ni el PSOE. Es que es el Partido Popular. Es que es tontería que... Es que están ahí. Y llevan ya tiempo, que no es de ahora. Que Franco sería severo, pero no estaría todo... Pero, ¿roba el PP o no roba? Bueno, como todos. Como todos, ¿no? Porque el que puede robar, roba. Que no me preocupa ahora mismo la moción de censura, ni estoy a favor ni estoy en contra. ¿Usted está con Rajoy o no? Yo no estoy con nadie. ¿Usted está con Rajoy? No. ¿Haría moción de censura con Unidos Podemos, PSOE? Pues ahora mismo no sé si es el momento. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuando roben más o cómo? ¿Esperar a que roben más? Eso también lleva razón. No sé, es una punta, así que se me ha ocurrido así, a buena pluma. ¿No? ¿Qué es cierto? Muchas gracias. Ahí lo ha dejado dicho usted. Sí, lo he dejado. Lo ha dejado dicho. Sí. Muchas gracias. No es el momento, pero lo está haciendo fatal. Exacto. Nunca es buen momento para echar a nadie del gobierno, ¿no? Si fuera él tampoco pasaría nada, ¿no? Rajoy, digo. Hombre, pues quedaría muy bien yéndose. Estaría bien, ¿no? Después de lo que tiene en su partido. ¿Entre Franco y Rajoy, con quién se queda? Hombre, Franco ya murió, me quedo con Rajoy. Porque Franco ya no vive. Claro, Franco ya no... No había nada. Bueno, bueno. Vive un poco, vive, sí. ¿Vive? Un poquito vive, ¿no? Franco, digo. Un poquito en todos, ¿no? Sí. Es que hay gente que me ha dicho que con Franco se vivía mejor. Señor, ¿tus padres qué te dicen, tus abuelos? Que no, que se vivía muy mal y que había mucha represión y familias del País Vasco. Entonces, pues imagínate. Pero había paz también, ¿eh? Franco había paz, ¿no? Bueno, yo creo que no había tanta delincuencia como hay ahora. Pues fue el que remedió los pantanos y muchas cosas. Aunque luego fuera malo o bueno, pero hizo muchas cosas también. Franco era malo, pero hizo cosas, ¿no? Pantanos. Muchas, muchas, porque desde que le hizo los pantanos no han vuelto a hacer ninguno. ¿Es un partido corrupto el PP? Obvio, claro. ¿Qué hacemos con ellos? Pues ahí les tenemos, que es lo peor. ¿Qué podemos hacer? No sé. Emoción de censura, por ejemplo. Emoción de censura. Pero a usted Rajoy le afecta en su vida, no sé, la seguridad social, esas cosas. A mí lo que me soluciona mi vida es pensar en lo que el reino de Dios va a hacer, no Rajoy ni nadie. Nada, a mí no me da de comer Rajoy. ¿Pero le quita de comer o no? Pues me da exactamente igual. ¿Y con Franco qué tal vivía usted? Vivíamos. Muy bien. Con Franco vivíamos bien, ¿no? Muy bien. No había libertinaje, ¿no? Ese libertinaje. No, que va, que va, pero vivíamos mejor que ahora. Tenía libertad. Con Franco había libertad. ¿La moción de censura contra Rajoy están a favor? No. No, no a favor. ¿Con Franco qué tal se vivía? Muy bien. Mejor que con vosotros ahora. Mucha gente me está diciendo que con Franco se vivía mejor. Imposible. Eso es imposible. ¿El PP roba o no? Eh, a mí no me ha robado el PP al revés, me paga todos los meses. Y con Franco vivíamos mejor. De puta madre, así resucitará mañana. Ala, vale ya, se ha acabado. Gracias, eh. Franco resucitará mañana. No les digo más. Contexto. No les digo más. No les digo más. Gracias por ver el video